El 22 de noviembre del 2021, el famoso estilista colombiano Mauricio Leal fue encontrado muerto junto a su madre. La que fue la primera hipótesis rápidamente fue descartada, y el resultado terminó impactando a toda Colombia. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año, y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebopinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Mauricio Leal Hernández nació el 24 de noviembre de 1973 en Cartago, Valle del Cauca, Colombia. Vivía en el municipio de La Calera, al norte de Bogotá, en el condominio Arboreto Bosque Residencial, junto a su madre Marleni Hernández y uno de sus hermanos llamado Joiner Leal, que recientemente se había mudado allí. Además, tiene un medio hermano llamado Carlos Andrés García, quien está en prisión de alta seguridad desde el año 2016. Mauricio Leal venía siendo el del medio. Su papá se separó de su mamá cuando Leal tenía 17 años, por lo que tuvo que asumir las riendas de la familia. Estudiaba y tenía dos empleos. Entregaba arepas en una fábrica en las mañanas y encomiendas en la tarde. Su trayectoria como estilista empezó desde que tuvo uso de razón. Asimismo, de pequeño, el día que su mamá le dijo que pensaba inscribirse en un curso de estilismo, esa pasión que ya venía en su interior terminó de afirmarse. Pese a que no lo dejaban ingresar para las clases, Leal confesó que observaba todo desde la ventana. Por esa época, Mauricio conoció a una señora de la iglesia donde asistía, a la cual le manifestó que le encantaba el mundo de la peluquería. Tocó esa puerta y posteriormente se abriría para desempeñarse en el negocio de unos amigos en Cali. El puesto que le consiguieron fue lavando pelo. Era el auxiliar. Comentó Mauricio que en esa época, la persona que lavaba pelo era quien servía el café, que barría, que trapeaba, que abría y cerraba y ayudaba con todo. Relató que esa experiencia le sirve para entender la labor que desempeñan cada una de las personas de una empresa. Desde la que sirve el café hasta la que recibe los clientes y lava los baños. Ahí conocí el trabajo de todos. Yo respeto y cuido porque a mí me tocó hacer de todo. Comentó. Un mes después de haber laborado bajo dichas funciones, Mauricio manifestó que dijo una mentira. De las pocas en toda su vida, según explicó. Le dijo al jefe del establecimiento que él era peluquero, aunque no tenía nada de experiencia. Ese día, según él, le pasó lo que las personas no creen. Y es cuando a ti te toca el Espíritu Santo. Él sintió eso. Más allá de los nervios, él mostró la agilidad no de un estilista profesional, pero tampoco de un principiante. Como un don. Así definió Leal lo que fue el estilismo. Al jefe le gustó el corte. Lo contrató como peluquero y poco a poco empezó a construir su fama como uno de los referentes del mundo de la belleza en el país. A los clientes les encantaba no solo el estilo para realizar los cortes, sino también la forma en la que maquillaba. Todo fue un éxito desde el día cero. Años después de esos humildes inicios, Leal creó su propia peluquería llamada Mauricio Leal en Bogotá, Colombia, que fue creciendo exitosamente y la convirtió en el sitio favorito de presentadoras de televisión, modelos, actrices y cantantes de la farándula nacional colombiana. Entre esas, Fanny Lu, Carolina Cruz, Lina Tejero y otras más, convirtiéndose en un estilista reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo a personalidades importantes, quienes lo apodaron el niño genio del estilismo colombiano. En su brillante carrera, también tuvo la oportunidad de conocer y hacer un nuevo estilismo a la talentosa actriz Tilda Swinton, reconocida por su participación en películas como Las Crónicas de Narnia y Doctor Strange, entre otras producciones. Igualmente tuvo entre sus famosos clientes a James Rodríguez, deportista colombiano. Además de ser un mago con las tijeras, un embellecedor de la mujer con sus trucos de maquillaje y peinados y un exitoso empresario, también tiene otras fortalezas en el mundo artístico. Maito, como lo llamaban cariñosamente sus clientas, tenía un buen tono de voz para cantar y en vida cumplió su sueño de realizar un videoclip musical. Su tema, Me verás volar, disco compuesto por él y con una mezcla entre flamenco, música árabe y urbana, tuvo gran aceptación entre sus clientes. Mauricio Leal fue un gran inspirador, un hombre de fe y un motivador. Una de sus más famosas frases, con la cual sus admiradores siempre lo recordarán, es El éxito es la rama de pequeños esfuerzos que haces a diario para cada día ser mejor que ayer. Él tenía como proyecto una nueva peluquería entre Cajica y Chía, que estaba muy avanzada para inaugurar en el presente año, y la expansión de su peluquería en la zona rosa de Bogotá. Soñaba con expandir su negocio a Cartagena y Miami. Era un trabajador empedernido y soñaba en grande. Su peluquería, Mauricio Leal, marcó sin duda un antes y un después en la industria. Y es así como, teniendo todo este contexto, vamos al día de los hechos. El día lunes 22 de noviembre del 2021, Mauricio Leal, de 47 años de edad, y su madre, Marleni Hernández, de 67 años de edad, no respondía a las llamadas que le hacían amigos ni familiares. Incluso a eso de las 6 y 19 de la mañana, su conductor lo esperó durante más tiempo de habitual frente a su vivienda. Situación que pudo agravar la extrañeza porque nunca salió. Solo recibe un mensaje de Mauricio que decía que siguiera, que él quería dormir. Esto le llamó bastante la atención, porque no era usual que le enviara mensajes de texto, sino mensajes de audio. Asimismo, le envió un mensaje pocos minutos después, diciéndole que no llevara a la empleada a la casa. Mauricio Leal tenía pendientes varios contratos y compromisos de trabajo en la peluquería. Debido a eso, la empleada de su peluquería y amiga, Karen Ruiz, le pareció muy extraño que Mauricio no llegara al sitio. Karen Ruiz le pidió a su padre, José Jair Ruiz, quien es amigo de Mauricio y que en un momento le ayudaba como conductor, que le escribiera. Sin embargo, de ahí en adelante, perdió contacto directo. Fue cuando decidieron entonces comunicarse con su hermano, Jonier Leal, quien le dijo que Mauricio se había quedado en casa, pues él había salido a eso de las 11 y 15 a cumplir con un compromiso familiar. A las 12, sobre el mediodía, los empleados de la peluquería de Mauricio le informaron a su hermano Jonier que no habían podido contactarse con él. Jonier decide trasladarse a la calera y le insiste a Ruiz Palacio que lo acompañe a la casa. Ya casi llegando, Jonier le entrega las llaves para que sea el conductor quien ingrese al lugar. Este ingresa a la vivienda y detrás de él viene Jonier. Ambos verificaron las alcobas y se dieron cuenta que una de estas permanecía cerrada bajo llave, por lo que el conductor decidió entrar por una ventana. Esta era la habitación de Mauricio y es ahí donde halló sobre la cama doble dos cuerpos, sin signos vitales, postrados en la cama. Eran los de Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández. La policía llegó de inmediato al lugar donde ya habían familiares del estilista, luego de que la empresa de vigilancia del conjunto residencial en el que vivía alertara sobre el hallazgo de los dos cuerpos en la habitación. Allí las autoridades hallaron un arma blanca, tipo cuchillo, junto al cuerpo de Mauricio, el cual presentaba heridas con este objeto y estaba cerca del cuerpo de su mamá, cubierto con una cobija. De mismo modo, al registrar la casa, según policías, no se alertó elementos perdidos o sospecha de un robo, por lo que esa hipótesis fue descartada. De inmediato, las autoridades anunciaron la apertura de investigación porque los cuerpos presentaban heridas. Estuvieron trabajando de la mano de la empresa de vigilancia del conjunto residencial para recapitular con precisión lo ocurrido ese día. Los registros de las cámaras de seguridad se perfilaron como material determinante para la investigación. Paralelo a eso, con tan solo horas de conocerse la consternadora noticia, varias figuras de los medios nacionales hicieron llegar sus mensajes de condolencias a la familia de Leal. Y desde ese momento, el caso ha estado en primera plana de los medios locales y se convirtió en tema de conversación permanente en las redes sociales. Una de las celebridades que más afectada se ha mostrado por la muerte de Mauricio Leal fue la famada cantante Fanny Lu. En un principio, con un video recordando varios momentos con el estilista, recordó que en estos días tenía agenda de una cita con él. Se suponía que hoy nos íbamos a ver y ya no estás. Nos quedaron pendientes esta cita. Un viaje y muchas, pero muchas aventuras más. Se me fue el amigo, el incondicional, el de los chistes más graciosos, el más noble y generoso de todos. Sin embargo, en medio de este dolor le doy gracias a Dios por permitirme pasar estos últimos meses a tu lado. Al menos pude repetirte lo importante que eres para mí y el gran amor que te tengo. Para el día 24 de noviembre, Medicina Legal todavía no entregaba el dictamen oficial sobre las causas de estas dos muertes. Sin embargo, las autoridades dieron a conocer una supuesta carta escrita por Mauricio Leal que encontraron sobre su cama. Decía, los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermano dejo todo. Con todo mi amor, perdóname mamá. 11-24. Esto hizo que las primeras hipótesis del caso fueran las de un suicidio. Sin embargo, esta hipótesis no se manejaba del todo porque la muerte de la mujer, madre de Mauricio, se había sido un homicidio. El papel ensangrentado lo tomaron como materia de investigación y decidieron llevarlo a manos de grafólogos para confirmar su veracidad. Mientras tanto, su hermano, Joini Rodolfo Leal, escribía en su cuenta de Instagram lo siguiente. Mi madre y mi hermanito son unos angelitos que nunca olvidaremos. Solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas. Gracias por tanto amor. A todos nuestros familiares, amigos y allegados, gracias por el apoyo y los buenos deseos. El 26 de noviembre del 2021, la Fiscalía citó a declarar a Jonier Leal Hernández y a José Yair Ruiz, quienes de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad y el registro de ingresos del conjunto residencial, fueron las únicas personas que entraron a la casa el día en que fueron hallados los cuerpos. Ese mismo día se llevó a cabo el sepelio de Mauricio Leal y Merlani Hernández, al que asistieron solamente familiares y amigos más cercanos. A 10 días de que se conociera la muerte de Leal y su madre, se hizo pública una supuesta disputa por razones económicas. En este punto, el hermano de la víctima empezó a ser señalado como un presunto involucrado en estas muertes, porque junto a sus hijos sería el beneficiado de los bienes del estilista. Joyner Leal, en cambio, entregó varias declaraciones a medios de comunicación en las que señalaba que nunca existieron diferencias personales con su hermano y mucho menos con su mamá y afirmó que desconocía por completo las finanzas de Mauricio o si existían o no seguros de vida. Cuando yo veo la escena, todo apuntaba hacia un suicidio, pero según todo lo que se ha filtrado, también podría ser un homicidio. Había un cuchillo ahí, en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado. El chofer y yo salimos aterrorizados del cuarto. Desde la mañana se les estaba llamando insistentemente y no contestaban. Entonces entraron las alarmas al notar que algo estaba pasando. Pese a todo esto, el día 15 de diciembre la hipótesis del suicidio se fue abajo. La Fiscalía confirmó que Mauricio Leal de 47 años y Marlene Hernández de 67 fueron asesinados. Así lo anunció el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien está a cargo de la investigación y aseguró que hay suficientes elementos para indagar por esa línea de investigación. Las pistas que siguieron los investigadores tienen que ver con cómo sellaron los cuerpos. La versión oficial estableció que ambos tenían heridas de una arma cortopunzante, por lo que los reflectores se dirigieron hacia Jonier Leal, quien seguía negando en varios medios de comunicación cualquier participación en los hechos. Esto mientras que el día 17 de diciembre presidió una asamblea extraordinaria de accionistas y se nombró a sí mismo representante legal de Mauricio Leal Peluquería. Sin embargo, muchos de los empleados decidieron retirarse por respeto a Mauricio, pues personas cercanas a Mauricio dijeron que era poco probable que ese local pudiera continuar de la misma manera. Hay negocios que pueden seguir andando sin su creador, pero este es un proyecto que, si me preguntas a mí, difícilmente puede salir adelante sin su espíritu, añadió Angelín Moncayo, actriz y amiga de la familia. De la misma manera, el día 29 de diciembre, Jonier visitó sucursales bancarias de Davivienda y Bancolombia, buscando que le dieran información de las cuentas bancarias de su madre y su hermano, así como de la empresa de este último Mauricio Leal Peluquería, pero en las entidades le informaron que se encontraban bloqueadas. Elmer José Montaña, abogado representante de los hermanos Hernández Tavares, tíos de Leal y hermanos de Marleni Hernández, presentó una solicitud ante la fiscalía, ante la preocupación por las continuas filtraciones a los medios de comunicación de elementos materiales de prueba, evidencias físicas e informes de la policía judicial, que hacen parte de la investigación reservada. Por otra parte, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía continuaron con las pesquisas y realizaron varios allanamientos a los salones de belleza, casa y negocios de Mauricio Leal para buscar elementos probatorios y pistas que lo llevaran a confirmar la nueva hipótesis, por lo que en ese punto el fiscal indicó que se había recolectado material probatorio y fue así como el pasado 14 de enero del presente año 2022, aproximadamente a las 9 de la noche, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía llegaron hasta la residencia de Jonier y lo capturaron como principal sospechoso del asesinato de su hermano y de su madre. Jonier Leal de 49 años de edad es el mayor de los hermanos, nació en Cartago y se había ido a vivir desde hace varios meses con su hermano Mauricio y con su madre Marleni Hernández al kilómetro 6 de la Calera, en donde está ubicada la lujosa casa de los Leal Hernández. Está en proceso de desaparición de su esposa, Luzelena Betancur Mejía, con quien tuvo dos hijos llamado Valentina y Juan David. Siguiendo con el caso simultáneamente a la captura, la Fiscalía ocupó dos bienes inmuebles, dos automóviles, una motocicleta y además afectó con media de toma de posesión a dos sociedades y dos establecimientos de comercio, que en Bidam pertenecían a Leal. Al día siguiente se realizó la audiencia de legalización de captura. Jamás hubiera puesto una mano sobre mi madre o mi hermano. Sostuvo Jonier Leal ante la jueza de control de garantías momentos antes de que su captura fuera declarada como legal por parte de la funcionaria. Ante el juzgado 14 con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Jonier Leal cargos por homicidio agravado y ocultamiento y alteración o destrucción del elemento material probatorio. En ese momento Jonier se declaró inocente, pero para el día siguiente, 18 de enero del 2022, durante la audiencia de medidas de aseguramiento, Jonier Leal aceptó los cargos imputados por el ente acusador. Antes de que la Fiscalía argumentara que por qué considera que debía ir a la cárcel, Jonier Leal pidió la palabra. He tomado una decisión importante y muy personal. De manera libre y voluntaria aceptó los cargos a través de un acuerdo de la Fiscalía. Aprovecho la oportunidad para pedirle perdón a mis hijos, familia, víctimas y a toda Colombia. Fueron las palabras de Jonier en medio de la audiencia. Jonier Leal se declaró culpable de los delitos que se le acusaban. Homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y servicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Por el crimen de su hermano y su madre. Luego de esto, la Fiscalía repasó los hechos y realizó una línea de tiempo sobre cómo actuó Jonier cuando se llevó a cabo el crimen. El día 21 de noviembre del 2021, Jonier Leal, Mauricio Leal y Marlene Hernández se encontraban en la casa juntos desayunando. Sin embargo, Jonier decidió salir a un restaurante pasadas las 2 de la tarde. Luego regresó a la casa ubicada en la calera y nuevamente se le vio salir a las 6 y 13 de la tarde a una fiesta familiar. Después, en las cámaras de seguridad, se logra ver que Jonier Leal regresó a la casa a las 11 y 37 de la noche con motivo de entregar unas galletas que su hermano Mauricio Leal le había encargado. Yo no, hola, ¿cómo estás? Yo, en un favor, solo si se puede porque yo sé que es engorroso y de pronto hay un sitio abierto ahora o algo o de pronto vienes ya cansado. Si de pronto lo logras me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral, Club Social Integral. El paquete completo que trae varias galletas adentro. Según la declaración del culpable, se había dormido después de despedirse de su madre. De hecho, se había tomado unas gotas de valeriana para dormir. Jonier dejó de manipular el celular a las 11 y 43. El hombre bajó a la habitación de Marleni Hernández y mientras la mujer dormía, descargó sobre ella una apuñalada que le llegó a la columna, la cual inmediatamente acabó con la vida de su madre. Luego se dirigió a la habitación de su hermano Mauricio Leal. El funcionario destacó que el estilista siempre tenía su habitación con llave, pero esa noche debido a que estaba en su casa con sus familiares estaba abierta. Primero lo intimidó con golpes para que dejara una carta, en la cual señalaba a su hermano Jonier como heredero. Según expertos grafólogos consultados por el lente acusador, al parecer la carta sí fue escrita por Mauricio Leal, pero bajo presión. Luego de escribir esta carta, Jonier descargó el cuchillo sobre el cuerpo de Mauricio dejando a su hermano sin vida. Posteriormente, el criminal se dirigió a la cocina para poner sobre su hermano otro cuchillo. La fiscalía estableció que una vez se realizó el teatro de los hechos, Jonier tuvo suficiente tiempo para modificar la escena, así que trasladó a su madre desde la habitación donde se encontraba a la habitación de su hermano Mauricio. Sin embargo, la fiscalía encontró una gota de sangre en la escalera que sirvió para demostrar que la escena había sido alterada. Además, pese a que murió desangrada sobre la cama de Mauricio, debajo del cuerpo de la mujer no había ningún rastro de sangre. Otra prueba de que el cuerpo de Hernández fue movido tendría que ver con el hallazgo de su teléfono celular en su habitación. Asimismo, en la habitación de Jonier se encontró una toalla con la sangre de Marlene Hernández y la de una persona con parentesco diferente a Mauricio Leal. A su vez, cuando los investigadores forenses destaparon el sifón de la ducha del baño privado del imputado, hallaron manchas de sangre humana. Sin embargo, la muestra no pudo ser cotejada para verificar a quién pertenecía, ya que estaba degradada. En la terraza del cuarto de Jonier Leal se encontró el trapero, el limpiavidrios y el frasco de jabón que usó para limpiar las sábanas del cuarto de su madre. Objetos que no debían estar en ese lugar debido a que empleadas testificaron que esos elementos ellas lo habían dejado en el cuarto de aseo. El 22 de noviembre del 2021, luego de realizar el crimen, Jonier empezó a tramar cómo no quedar implicado en el homicidio que había cometido. Organizó todo para que el delito pareciera un suicidio. Así que a las 6 y 20 de la mañana se registraron unas notas de voz desde el celular de Mauricio que decía Sin embargo la fonética forense confirmó que la voz no era de Mauricio. Previo a ello a las 6 y 19 de la mañana José Yair el conductor y empleado de la peluquería tuvo el último contacto con Mauricio a través de mensajes por WhatsApp. Luego de 7 a 8 y 15 de la mañana las empleadas de la peluquería empezaron a llamar a Mauricio porque ese día tenía un compromiso importante. A las 11 de la mañana Jonier Leal salió del conjunto residencial y se dirigió a la peluquería donde supuestamente se enteró que ni su hermano ni su madre contestaban las llamadas. Es más él mismo llamó y contactó con José Yair con el fin de acompañarlo. Su primera acción antes de entrar a la casa fue entregarle las llaves al conductor. José Yair notificó que el lugar se encontraba frío y silencioso. Luego Jonier se bajó del vehículo y guió la escena del crimen. Primero al cuarto de la madre ubicado en el último nivel. José Yair empezó a golpear la puerta de Mauricio la cual estaba cerrada con llave. Fue aquí donde el conductor se dirigió a la parte trasera y encontró que la ventana estaba abierta. Jonier se quedó en la parte de adentro de la casa mientras José Yair encontraba los cuerpos. Cuando le informaron que estaban muertos Jonier dijo Mau ¿qué hiciste? Un dato que destacó la fiscalía ya que el hombre supuestamente no sabía qué había pasado. Según la fiscalía Jonier Leal asesinó a sus familiares por motivos económicos y manipuló la escena en el crimen para que pareciera un suicidio. Durante la diligencia judicial el fiscal encargado de la investigación Mario Andrés Burgos sacó todo su arsenal de pruebas para incriminar a Jonier Rodolfo Leal Hernández por lo que la jueza de control y garantías competente dictó medidas de aseguramiento en recinto carcelario contra el imputado. Aún no se conoce el alcance del acuerdo que suscribió Jonier Leal con la fiscalía pero actualmente Jonier está a la espera de nuevas audiencias para definir cuál será la condena que deberá pagar por el homicidio de su madre y hermano. Deberá enfrentar ahora su culpabilidad en los asesinatos y aceptar la condena que le imponga el juez de conocimiento. Por su confesión podrá tener una rebaja de hasta el 50% de la condena que se estima podría estar en un promedio de 50 años según lo establecido en el código penal. El doble homicidio de Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández ha dejado a toda Colombia con el corazón roto pues a escuchar que el crimen fue cometido por el propio hermano del estilista e hijo de Marleni ha horrorizado a muchos. Por otra parte la Fiscalía General de la Nación ha hecho múltiples revelaciones acerca del caso más allá de las acusaciones a Jonier Leal. Una de ellas es por ejemplo la cantidad de dinero que Mauricio ganaba mensualmente con su peluquería teniendo en cuenta que la fortuna de Mauricio rondaba los 5.000 millones de pesos colombianos se reveló que la peluquería tenía ingresos mensuales por más de 400 millones de pesos. Este lujoso salón recibía importantes personalidades de la farándula nacional por lo que es claro que sí tenía la capacidad de recaudar toda esa cantidad de millones aumentando la riqueza de Mauricio además de su lujosa e imponente casa de al menos 2.000 millones de pesos. Paradójicamente todo lo contrario ocurría en el caso de Jonier Leal quien había creado su propia peluquería en el año 2019 presentando varios problemas económicos por cuenta de la pandemia que terminó en descenso. Por eso se sabe que entre la avaricia y la envidia están sus motivos para haber asesinado a Mauricio y a su madre. Jonier Leal pretendía quedarse con toda la herencia de su hermano y tras su muerte habría iniciado el proceso de sucesión para que todo quedara bajo su manejo. Con la confesión de Jonier muchos se preguntarán qué pasará con los bienes y negocios de Mauricio pues las autoridades están investigando si el estilista ganó su fortuna de forma legítima o si por el contrario está vinculada con el lavado de activos. Por esta razón la fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a todas las propiedades y bienes de Mauricio Leal. El abogado Francisco Bernate explicó que si la fiscalía logra establecer que hay lavado de activos pasarían a ser controlados por la sociedad de activos especiales. Como última actualización del caso el pasado 31 de enero del presente año 2022 familiares de los involucrados denunciaron que Jonier Leal los ha llamado desde su celda para pedirles que retiren al abogado que los representa como víctimas en el proceso penal. Ha realizado una serie de llamadas a sus tías manifestando que va a demostrar su inocencia y que más adelante van a conocer la verdad. También le pide a sus familiares que retiren al abogado de víctimas ya que está entorpeciendo los acuerdos que él está realizando con la fiscalía. Denunció una persona de la familia. Sobre esta situación el representante de las víctimas Elmer Montaña aseguró que las críticas de Jonier a su labor están relacionadas con la solicitud que hizo de agregarle el delito de tortura a la imputación de cargos lo cual implicaría un aumento de la pena en su contra. Y bueno esta es toda la información que pude recopilar con respecto al caso un caso como ven bastante reciente y que aún está a espera de un juicio aunque se puede decir que prácticamente está resuelto. El pasado 27 de enero Marlene Hernández hubiese cumplido 68 años de edad fecha que según cuentan algunos allegados de la familia era bastante importante para Mauricio y normalmente la pasaban juntos incluso Jonier Leal nunca faltaba a esta especial cita. Bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre les digo cualquier duda comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios aquí les dejo otros videos recomendados y no olviden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que subo un video mi nombre es Mayra pero pueden decirme Machi nos vemos en un próximo video